Las aventuras de Sherlock Holmes 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 Pero estos últimos meses Las aventuras de Sherlock Holmes Ya le he dicho, señor... ¡Señor Holmes! Necesito hablarle Le he dicho que usted no estaba en casa, pero no me ha hecho caso Lo siento, lo siento, lo siento Soy el pobre John Hector Marfarlane Bien, díganos, ¿qué es el pobre John Hector Marfarlanez Bien, díganos tranquilamente quién es usted ¿He o qué sé lo que es lo que pone en el olvido de ti, ¿soy qué es lo que pasa si es la novela en su hombre? Pero aparte de saber que es soltero Abogado, masón Yasmático Yo no sé nada más de usted Su modo de vestir, los documentos que lleva, la cadena y su respiración, algo irregular Sí, señor Holmes, soy todo eso Además, hoy también soy el hombre más desgraciado de Londres ¿No ha leído los periódicos de hoy? ¿Aún no? Pues, si me lo permite, lea a Watson A medianoche de ayer se declaró un incendio en Norwood, que parece tratarse de un crimen muy grave Un pequeño almacén de madera se incendió en la parte de atrás de la residencia del señor Jonas Oldrake, constructor Causó extrañeza la ausencia del señor Oldrake hasta que se hizo evidente su desaparición Al examinar su habitación se encontró la caja fuerte abierta, indicios de un violento forcejeo y un pesado bastón con manchas de sangre en el mango Lo único que les pido es que no me abandonen Me han seguido desde la estación de London Bridge Si me detienen antes de que pueda contarles todo, oblígueles a que me den tiempo para terminar mi historia Iré feliz al calabozo sabiendo que usted está fuera investigando ¿Detenerle? Esto es de lo más gratificante ¿Y de qué pueden acusarle para detenerle? De haber asesinado al señor Jonas Oldrake de Norwood Dios mío A última hora se ha hecho un descubrimiento sorprendente Entre las cenizas se han encontrado restos humanos Y la policía piensa que la víctima fue golpeada hasta morir Y su cadáver quemado Se sabe que el señor Oldrake recibió anoche una visita Y que el bastón pertenece, según se ha comprobado Al joven abogado londinense John Héctor McFerley ¿Puede explicarme por qué aún sigue en libertad? Porque al parecer hay varias pruebas que justifican su detención Vivo con mi madre en Torrington Lodge, en Blackheed Pero anoche tuve que despachar tarde con el señor Oldrake Y dormí en un hotel de Norwood Señor Holmes ¿Sí? Yo no sabía nada de esto Hasta que esta mañana, volviendo en tren He leído lo que acaba de oír Enseguida comprendí la gravedad de mi situación Y corrí a poner el caso en sus manos Ah, inspector Lestrade Estábamos esperándole Señor Holmes Doctor Watson El señor John Héctor McFerley Sí Queda detenido por el asesinato premeditado de Jonas Oldrake de Norwood Ah, un momento Lestrade Media hora más o menos no le supondrá nada Este caballero estaba a punto de proporcionarnos su versión De este interesante caso que podría servir para su resolución No habrá ningún problema en resolverlo Gracias, señor Holmes No obstante, con su permiso Tengo mucho interés en oír su versión Bien, señor Holmes No cabe duda De que en un par de ocasiones Ha prestado usted valiosos servicios al cuerpo Pero he de insistir Solo pido Que escuchen Y sepan distinguir lo que es verdad Dispone de media hora Siéntese, McFerley Gracias, Lestrade Tengo que advertirle Que todo lo que diga a partir de ahora Puede ser usado en su contra Por favor, siga Primero quiero aclarar Que yo no conocía al señor Jonas Oldrake Aunque su nombre me resultaba familiar Hace muchos años mis padres lo conocían Pero la vida los separó Por eso me llevé una sorpresa Ayer por la tarde Hacia las tres Entró en mi despacho de la City Señor Oldrake Buenas tardes Soy el señor Marfer Lane Buenas tardes ¿Quieres subir? Por favor Siéntese ¿En qué puedo servirle? Esto es un borrador de mi testamento Quiero que usted, señor McFer Lane Lo redacte en los términos legales adecuados Y me sentaré aquí Mientras lo hace Podrá usted comprender mi asombro, señor Holmes Cuando descubrí que Salvo pequeñas excepciones La totalidad de sus propiedades Las legaba a mí Oiga ¿Por qué me lo deja todo? Mire usted Deje que le explique Soy soltero, señor McFer Lane Con pocos parientes Y ninguno se merece mi consideración Puede que así sea, pero... Deje, deje que le explique Lo siento Discúlpeme Llevo ya algunos años alejado de mi trabajo Era constructor Y no está bien que yo lo diga Pero gozaba de buena fama La suficiente para amasar una fortuna considerable Y vivir el resto de mis días en total Aunque solitaria comodidad Hace muchos años Conocía a su madre Y estuvimos a punto de casarnos Pero apareció su padre Y se casó con él Yo no lo sabía ¿Por qué iba a saberlo? Hace tres meses me enteré De la muerte de su padre Lo leí en el Daily Telegraph Pensé inmediatamente en su madre Y en el hijo Que bien podría haber sido mío Y esta es mi forma De asegurar su futuro Sé que todo lo que le deje Estará en buenas manos ¿Qué puedo decir? Muchas gracias Hay muchos documentos Como comprobará Contratos de arriendo Títulos de propiedad Hipotecas, etcétera Ya que he tomado la decisión No descansaré hasta que todo esté terminado Sí, claro Le ruego que acuda a mi casa esta noche Digamos, a las nueve Sí, sí, sí Traiga el testamento definitivo Y podremos así liquidar este asunto de una vez Sí, gracias, señor Gracias, muchacho Un pequeño favor No diga ni una palabra a su madre Hasta que todo esté resuelto Quiero darle una agradable sorpresa ¿Por qué? Me lo promete Le doy mi palabra Salí con tiempo para llegar a mi cita Pero tuve dificultades para encontrar la casa Por lo que eran casi las nueve y media cuando llegué Buenas noches El señor Aldrich está esperándome ¿El señor McFarlane? Sí, soy yo No puedo decir que el recibimiento fuera cálido La casa desprendía una sensación De falta de amor Disculpe que le haya hecho esperar ¿Qué va, señor? Yo he llegado tarde ¿Ha traído los documentos? Sí, claro Estupendo El dormitorio estaba en la planta baja Dentro había una caja fuerte ¿Quiere traer los documentos que quedan? Bien Bien Empiece ¿Ya está? Sí, ya está Se ha hecho muy tarde Debe volver a casa Ah, gracias También traía bastón ¿Dónde lo habrá puesto? Un bastón muy consistente Era de mi padre No se preocupe Lo cuidaré muy bien Hasta que nos volvamos a ver Al fin y al cabo Nos veremos a menudo Espero Desde luego, señor No me lo llevé La caja quedó abierta Y los documentos sobre su mesa Era tarde para volver a Vladky Así que pasé la noche En un hotel de Norwood No he sabido más De este terrible asunto Hasta esta mañana ¿Aún tiene el borrador original Del testamento del señor Oldrake? Pues sí Aquí lo tengo ¿Puedo conservar este documento 24 horas? Sí, le divierte Bien ¿Desea preguntar algo más? Señor Holmes No hasta que haya ido a Vladky ¿Será a Norwood? Claro, es lo que yo quería decir Bien, señor Mark Verley Mis agentes nos esperan Salgamos a la calle Adiós, caballeros Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué le dice a usted? Está escrito en un tren. Lo legible son las estaciones. Lo ilegible, el movimiento. Y lo indescifrable... ¿Los pasos a nivel? Un experto se percataría en el acto de que esto se escribió cerca de una ciudad. Ya que en ningún otro lugar, salvo llegando a una gran ciudad, se darían seguidos tantos pasos a nivel. Si durante todo el trayecto estuvo escribiendo el testamento, el tren sería un expreso, con una sola parada entre Norwood y London Bridge. Sí, pero no resulta curioso que un hombre redacte un documento tan importante de forma tan poco apropiada. Eso indica que él no le daba ninguna importancia. Redactó su condena de muerte al mismo tiempo. Este caso no está nada claro. Vamos, Watson. ¿A dónde vamos? ¿A Norwood? ¡No! ¡A Blackheed! ¡Coche! Mi hijo siempre ha sido un hombre muy pacífico. Es imposible que él haya cometido un crimen tan horrible. Ni siquiera conocía a ese hombre. Pero usted sí, señora McFerlane. Sí, hace años. Había olvidado que existía. Intenté olvidarlo. Es imposible olvidar a un hombre como Jonas Oldrake. Sí, lo conocí. Estuvimos a punto de casarnos. Gracias a Dios lo abandoné y me casé con un hombre mejor, aunque más pobre. Oh, por favor. Su marido murió hace poco. Era un hombre bueno y muy noble. Todo lo contrario de Jonas Oldrake. Sin embargo, usted estuvo a punto de casarse con él. He dicho que lo conocía bien. Pero cuanto más tiempo pasaba, más me daba cuenta de que no lo conocía. Cambiaba de repente. Cosa que me asustaba. Había algo muy oscuro en su personalidad. Un deseo de hacer mal. Vea mi fotografía. Fue el primer regalo que le hice. Dios mío. Y así me la devolvió el mismo día de mi boda. Con una nota en la que maldecía a toda mi familia. Y juraba no perdonarme. Por lo que sabemos, parece que la perdonó. No olvide que ha dejado todas sus propiedades a su hijo. Ni mi hijo ni yo queremos nada de ese hombre malvado, vivo o muerto. Señora McFerlane. Lo cierto es que el testamento está firmado. Yo no llego a comprenderlo. ¿Por qué? ¿Nunca le habló de Old Drake a su hijo, aunque solo fuera lo que acaba de comentarme? No, nunca. ¿Nunca? Un día vio esta foto. Mi marido intentó no darle importancia. Él insistió. Y mi marido le contó más o menos la verdad. Nada más. ¿Y el chico quedó... afectado? Le afectó como es natural. Verá, señora McFerlane, la policía puede pensar esto. Al enterarse del comportamiento de Old Drake, su hijo descargó toda su violencia en él. Esto podría ser una prueba más en su contra. No. Dios existe, señor Holmes. Y ese mismo Dios que ha castigado a ese hombre malvado, demostrará que las manos de mi hijo están limpias. Espere aquí. Espere aquí. Ah, señor Holmes. Doctor Watson. Nosotros ya nos íbamos. Lo prometido es deuda. Ajá. Miren. Botones. Sí, de un pantalón. ¿Es que no se ha traído usted la lupa? El sastre es Hyams. Según la señora Lexington, el ama de llaves, Hyams es el sastre del señor Old Drake. Supongo que los restos del cadáver estarán ya en el laboratorio. Así es, doctor. Pero me temo que no le servirán de mucho. El pobre quedó reducido a cenizas. Muy positivo para el asesino. Pero no para el pobre señor Old Drake. No obstante, inspector, solo cenizas. Menos mal que llevaba esos pantalones. El bastón pertenece al acusado. Él no lo niega. Dijo que no pudo encontrarlo cuando se fue de la casa. Lo dijo, señor Holmes. Lo dijo. Mis hombres han encontrado las pisadas de dos personas en la alfombra. Y luego ha pasado tanta gente que mi inspección ocular no tendrá ningún valor. Solo había pisadas de dos hombres. No hay un tercero. Una pregunta, inspector. ¿Estos papeles estaban en la caja fuerte? Correcto. ¿Y posteriormente no han movido ustedes nada? Nada, de nada. Solo abrimos un par de ellos para comprobar su contenido. ¿Puedo comprobarlo? Por supuesto. Están esperándome en la central. Quisiera hablar con el ama de llaves. ¿Cómo se llama, señora Lexington? No le dirá nada que usted ya no sepa. Aún así, ahora vendrá. Podría ser que esta vez Lestrade no se equivocara. Mi instinto me indica una cosa y los hechos otra. ¿Quería verme, señor? Sí, señora Lexington. Mi colega, el doctor Watson. Por favor, siéntese. Prefiero quedarme de pie. Este cuarto me produce dolor. ¿Le abrió la puerta al señor McFerlane a las nueve y media? Sí. Y ojalá no le hubiera abierto la puerta a ese señor. ¿Se fue a su cuarto a las...? A las once y veinte, señor. A las once y veinte. ¿Y no oyó nada? Mi cuarto está al otro lado de la casa. No oí nada hasta que no sonó la alarma de incendio. Entonces, y solo entonces, tuve conciencia de que habían asesinado al señor. Señora Lexington, que usted sepa, ¿el señor tenía enemigos? Todo hombre tiene sus enemigos. ¿Y un hombre de negocios como el señor, más de lo normal, quizá? Era un hombre muy bien considerado y se relacionaba muy poco. ¿Sabe qué son estos papeles? Yo no sé nada de los asuntos del señor Aldrake. ¿Y los botones que encontró la policía? El señor tenía tres trajes confeccionados por Hyans. Dos siguen en su sitio. El otro es el que llevaba noche. Gracias, señor Lexington. Sus palabras me han ayudado muchísimo. ¿Qué le ha parecido? Una figura de cera, Holmes. ¿Será su forma de ser? Nada encaja. Lo siento dentro de mí. Hay algo... Hay algo... que se me escapa y esa mujer lo sabe. ¿Holmes quiere que revise estos documentos? La cuenta bancaria de un hombre dice más que su diario. Muy bien. Adelante, Watson. Déjelos, agente. Voy a estirar las piernas. Yo vigilo. Déjelos, agente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Agente! ¿Es usted por aquí? Sí, señor. He nacido en el pueblo. ¡Estupendo! Es usted el más indicado para informarme Estoy dispuesto a decirle todo lo que yo sepa Holmes Gracias, Agente De nada, señor ¿Lestrade dijo que no habían tocado los documentos? Sí Eso pensaba ¿Ha encontrado algo? Es lo que no he encontrado, lo que me interesa Hay varias referencias a ciertas escrituras Escrituras de valor Que no he podido encontrar Lo que sí está claro Es que Aldrade no gozaba de la holgura económica Que nos ha hecho creer Su cuenta en el banco estaba muy menguada Sobre todo debido a una serie de pagos importantes Hechos durante el pasado año a un tal Cornelius El joven McFerlane no habría heredado nada Muy interesante ¿Por qué un constructor retirado haría transacciones tan importantes con ese señor? Cojamos nuestro coche Y a ver que nos encontramos en el banco de la ciudad ¿No viene? Yo me quedaré aquí A la estación de Norwood Señor Holmes ¿No vuelve usted con su amigo a Londres? No, aún no Espero que mi presencia no la incomode A propósito He de advertirle que vi a un indeseable merodeando cerca de la casa Por supuesto yo... ¿Un indeseable? Un vagabundo, señora Un hombre sin casa Aquí no se le dará nada ¿Usted no practica la caridad con el prójimo menos afortunado? Yo trabajo Que lo hagan ellos Claro Claro Yo trabajo Tranquilo Teberio Buen Lec a Cuatro Cuatro Lec a Yo voy camino de Folkostón. Yo ya he andado mucho. Me quedo aquí. Estoy bien. Había quedado aquí con un amigo. Quizá lo conozca. Es un viejo lobo de mar. Ah, lo conozco. Hemos compartido hoguera las cuatro últimas noches. Se ha alargado sin decir nada. Si quiere un consejo, no vaya con él. Es un mentiroso. A mí no me lo pareció. Entró en esa casa grande y volvió diciendo que le habían tratado a cuerpo de rey. Y que volviese al día siguiente, que le tendrían preparadas las sobras y la comida. ¿Y eso es mentira? Sí, amigo. Yo había pasado por allí. Y por poco llaman a la policía por mi insolencia. Sí, eso dijeron. Insolencia. Quizá él supo ganarse a la señora. Insinúa... ...que un marinero borracho puede ofrecer más... ...que un sargento del 22. No, no, no. Es un falso. Me dijo... ...compartiré todo lo que me den... ...contigo, querido camarada. Se largó... ...y no le he vuelto a ver. ¡Por favor! ¡Por favor! Gracias. Holmes. Si quiere seguir con la investigación, tiene que alimentarse. Debe comer algo. En este momento no tengo energía ni nervios para digerir. Va a tener que comer algo si no quiere caer enfermo. Caerá enfermo porque este caso va a acabar mal y Lestrade ahorcará a nuestro cliente. Lo que será un triunfo para Scott Lanyard. Hay un telegrama. Han aparecido más pruebas concluyentes. La disculpabilidad de McFerlane demostrada le aconsejo abandone el caso Lestrade. Es el cacarejo de Victoria que entona Lestrade. 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 su compañía y apoyo moral, Watson. Señor Holmes, doctor Watson, tendrán que reconocer que esta vez les llevamos un poco de ventaja, caballeros. Pasen por aquí, por favor. Señor, estoy seguro de poder convencerles de que John McFerlane fue quien cometió este crimen. A mí, igual que a todos, me molesta equivocarme, pero un hombre no puede pensar que siempre va a tener razón. ¿Verdad, doctor Watson? Aquí es donde el ama de llaves puso el sombrero y el bastón de McFerlane. Es aquí donde habría vuelto a recoger su sombrero una vez cometido el crimen. Y fíjense. La huella de un pulgar. Ya lo veo. Una huella hecha con sangre. ¿Sabrá usted que no hay dos huellas idénticas? Sí, algo he oído, inspector. Idénticas. Y éstas se las han sacado a McFerlane esta mañana. Las huellas dactilares son idénticas. Y es definitivo. Sí, definitivo. ¿Quién la ha encontrado? La señora Lexington, que llamó la atención de un agente. Y no hay ninguna duda de que la huella estaba ahí ayer. Claro que McFerlane bien podría haber salido de la cárcel esta noche con el propósito de fortalecer las pruebas en su contra. ¿Tiene alguna objeción a que dé un paseo por arriba? No, que va. Pero ahí arriba no hay nada. No, que va. No. 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 ¡Gracias! Me parece que el caso se ha puesto imposible. Pero hay algo extraño en esa prueba. ¿El qué? Ayer la huella no estaba cuando yo inspeccioné todo. Inspector Lestrade. No puedo evitar pensar que sus pruebas son incompletas. ¿Por qué lo dice Holmes? Hay un testigo importante al que usted aún no ha visto. ¿Puede usted presentármelo, por favor? Creo que sí. Pues adelante. Haré lo posible. ¿De cuántos agentes dispone? Aquí de tres. Excelente. Supongo que serán hombres corpulentos y con potentes voces. No le quepa duda. En el retrete hay un montón de paja. Quisiera que trajesen un poco. ¿Paja? Y dos cubos de agua. ¿Agua? ¿Agua? Que lo lleven todo arriba. La paja, pónganla en la chimenea. Adelante. Los cubos de agua al lado, por favor. Señor Holmes, no sé si quiere gastarnos una broma, pero ¿por qué no nos explica lo que hace? Le aseguro, Lestrade, que tengo un excelente motivo para todo lo que hago. Watson, ¿quiere prender fuego a esa paja y a gente? ¿Quiere rociarla con agua? ¿Quiere rociarla con agua? Bien. Veremos si aparece ahora el testigo que nos faltaba, Lestrade. ¿Caballeros? ¿Quieren gritar conmigo la palabra fuego? Uno, dos, tres, fuego. ¡Fuego! Hay que gritar más, señores. Muy fuerte. Y todos ustedes. ¡Fuego! Dios santo. Perfecto. Agente, con el agua apague el fuego. Lestrade, deje que le presente a nuestro perdido y principal testigo, el señor Jonas Oldrick. ¿Qué es esto? ¿Qué hacía usted metido ahí dentro? No ha hecho nada malo. ¿Nada malo? Ha hecho todo lo posible para que se ahorcase a un inocente. Y no ser por este caballero, habría tenido éxito. ¡Ajente! Vamos a ver el escondite de esta rata. Estas son las ventajas de ser constructor. Ha podido hacer su propio escondite sin necesidad de un cómplice. A excepción de su fiel ama de llaves, a la que yo echaría el guante inmediatamente, inspector. ¿Y estos serán los documentos que faltaban? Sin ninguna duda. Agente, detenga al ama de llaves. ¿Cómo supo de la existencia de este lugar? Al comparar las medidas de esta habitación con la habitación de abajo, deduje que esta pared de la chimenea era falsa. Oldrick es un hombre tranquilo, pero no lo suficiente para no reaccionar ante una alarma de fuego. Pero, ¿cómo demonios supo que estaba en la casa? La huella, Lestrade. Cuando ayer inspeccioné el recibidor, no estaba. Por tanto, alguien tuvo que ponerla durante la noche. ¿Cómo? Cuando McFerlane terminó de examinar los documentos aquella noche, se vio obligado a sellarlos. En su siniestro refugio, a Oldrick, se le ocurrió de pronto que podría sacar partido a las huellas que McFerlane había dejado. Y sacó un molde de cera del lacre. Manchándolo con su sangre, configuró lo que, a primera vista, parecería una prueba irrefutable contra McFerlane. ¿Cuál era el fin de semejante engaño? Pues verá, inspector, para estafar a los acreedores que empezaban a acosarle, Oldrick sacó todo su dinero del banco y realizó varios pagos importantes al señor Cornelius. No me cabe la menor duda de que los señores Oldrick y Cornelius son una misma persona. El objetivo era cambiar de nombre, llevarse el dinero y desaparecer. Tenemos ante nosotros a un hombre terriblemente malévolo y vengativo. ¿Sabía usted que fue rechazado por la madre de McFerlane? Toda su vida ha estado rumiando la venganza. Dar la impresión de haber sido asesinado por el único hijo de su antigua novia, qué mejor venganza. Jamás habría permitido que nada malo le sucediera al pobre McFerlane, se lo aseguro. Eso lo decidirá el jurado. ¿Está acusándome? ¿Por una broma? ¿Por una simple y vulgar broma? Por un vulgar crimen. Los restos que aparecieron. ¿Y a quién pertenecían? A un viejo lobo marino cuya vida estaba a la deriva. Ahora, cuando examiné los restos del incendio, encontré algo que sus especialistas pasaron por alto. Es el diente de un gran tiburón blanco y comprobará que hay una inscripción, un típico trabajo de los hombres de mar. Esto no es suficiente para saber quién murió en el incendio. Con seguridad sé que el lunes, un día antes del crimen, un vagabundo llamó a la puerta de esta casa. Sin embargo, cuando se lo pregunté al ama de llaves, me aseguró que en esta casa no se daba acogida a los vagabundos. No sólo fue bien recibido, sino que el pobre hombre se llevó de regalo prendas de vestir del señor Aldrich. Ayer, junto a la verja, encontré su tarjeta de visita. Una señal que hacen ellos, en la que avisan a sus colegas del generoso trato recibido. Anoche, con la ayuda de uno de sus agentes, hablé con un vagabundo y me dijo que el desgraciado marinero había sido invitado a regresar al día siguiente con la promesa de mayores regalos. Y así, al día siguiente, llevando su ropa nueva, o al menos sus pantalones nuevos, regresó. Y nunca se le volvió a ver. Ha salvado la vida de un inocente, señor Holmes. Y también me ha ahorrado una humillación. Ah, mi querido amigo. Comprobará que su reputación saldrá enormemente fortalecida. Basta con leves modificaciones en el informe que está redactando y todo el mundo se dará cuenta de que no es fácil engañar al inspector Lestrade. ¿No desea que afigure su nombre? En absoluto. Su trabajo es su recompensa. Le ahorcarán por esto. Me temo que el ahorcado será usted. Le ahorcado será usted. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.